Se estrecha el cerco sobre el FC Barcelona por el caso Negreira, la UEFA ha decidido investigar y abrir expediente a la entidad CULé por este turbio asunto relativo a la presunta compra de árbitros por parte del Barça entre 2001 y 2018. Podría ser incluso excluido el Barça de las competiciones europeas la próxima temporada, incluso alguna más, sí que puede haber consecuencias a nivel europeo, no así en España, porque con la ley del deporte prescribe las faltas muy graves a partir de los tres años, así que en España no se podría hacer nada a nivel deportivo. Sí que mientras tanto sigue la investigación por parte de la Fiscalía, podría haber consecuencias a nivel legal, pero no así deportivo en España, pero en cambio sí puede haber consecuencias a nivel europeo para el Barça por este turbio asunto del caso Negreira. Gracias por ver el video.